Mali On se küpé sous la hausse sur ton nuage Mali Serais-tu demu sage ? Mali Est-ce que tu parles avec des sange ? Mali No es así para, siempre nos sueños se j 쉽 Mauricio No es una gente de Los Angeles Cuando las cadenas de las vidas thenas No es una gente en cielo y yo no voy a que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!